Barrios, marcado por Gargano, llegaba también Matías Aguirre Garay. Hubo falta, va a ser tiro libre ahora para Defensor Sporting. El toque de Matías Rocha para Facundo Mayo, dejando para Facundo Bernal. Ahora Fernando Elisari, Alores. Balboa, engancha a Balboa, le pegó Balboa. ¡Ah, gol! ¡Gol! ¡Gol! De Defensor Sporting, Rocky Balboa. Adrián Balboa marca el primero para la Viola en el Estadio Campeón del Siglo. Está ganando Defensor Sporting, 1 a 0, frente a Peñarol. Balboa, el gol. Era golpe a golpe, así estaba la pelea. Hasta que aparece un golpe a mentón, el de Rocky, el de Balboa. El que llega por el medio. Hay una pasividad absoluta, segunda vez en el partido de la defensa de Peñarol. Vean, 4, 5 hombres, ninguno reacciona. Los volantes se quedan. Está Canovio cerca. Va a la mague. Gargano no lo corre. Los centrales esperan por los volantes. Los volantes piensan que los agueros salen. Poco le importó a Rocky. Balboa, directo al mentón, abajo y contra el caño. Defensor que había llegado más. El partido es bueno e interesante. Se pone en ventaja, quiere seguir la racha.